Nos acompaña el doctor Río Pedre, el doctor Xavier Río Pedre, es pediatra homeópata. Doctor Río Pedre, gracias por acompañarnos. Un placer. Y muy bienvenido. En su consulta, doctor, ¿cuáles son las alteraciones que más preguntan los papás? Sin duda alguna, las infecciones constantes de repetición en los niños es el motivo más frecuente. Son infecciones que una tras otra suceden en un mismo niño, requieren muchos tratamientos y quizás esa es la causa por la cual vienen. Y son infecciones generalmente localizadas en la angina, ¿no? En la angina se repeticía un faringitis, otitis, moco, tos, y una tras otra y una tras otra. Y es lo que hace que básicamente acudan. También no olvidar que también acuden por otros motivos, como pueden ser temas alérgicos de manera muy frecuente, rinitis, asma, temas de piel, temas de comportamiento, curiosamente, celos, agresividad, temas nocturnos, temas de conciliación de sueño, terrores nocturnos. ¿Y todo esto lo van buscando porque la homeopatía les puede dar solución? Ellos van buscando porque con el pediatra al que van, que suele ser que están contentos, la mayoría de las veces, les aporta soluciones, pero generalmente parciales. Es decir, soluciones que les ayudan en el proceso agudo, pero no en la repetición y reiteración de la sintomatología. Los padres buscan la solución en la homeopatía. ¿Es una primera elección a veces o acuden a ustedes, como acaba de decir el doctor Río Pedre, cuando, digamos, la pediatría alopática no ha resuelto del todo, aunque sea la recidiva, las repeticiones? Mira, generalmente, ninguna de las dos cosas. Las dos son posibles, pero no las más frecuentes. La mayoría de los padres, hoy en día, están buscando un tipo de medicina más integrativa, sumar. Van a sumar los conocimientos de su pediatra, los conocimientos que tenemos los pediatras, con otro tipo de medicina que pueda complementar. Y más allá, ir un poquito más allá dentro de un margen de seguridad, buscar medicamentos preventivos y cada vez menos tóxicos, entre comillas, más naturales. Los hay, como usted dice, que al principio vienen a consultar, bueno, únicamente como primera elección, sí, pero no es la franja más frecuente. Y los hay, a lo mejor, cansados de la pediatría, pero no lo habitual, son gente contenta con la pediatría, pero van a sumar. Y si encuentro usted con aquellas personas a veces que dicen, mire, doctor Río Pedre, yo en la homeopatía no es que crea mucho, pero hay este problema con el niño o con la niña, y es que mi vecina o mi cuñada o una mamá compañera de clase me ha dicho, la homeopatía, has de conocer la homeopatía. O sea, van los papás un poco así, pero porque han recibido un input de algún conocido. Efectivamente. Muchos la conocen, y de hecho cada vez más la conocen, y es un hecho que va en aumento y que irá muy en aumento, pero un gran tanto por ciento vienen de esa manera. Miren, sabemos que usted es pediatra, esto es un margen de seguridad, y queremos, bueno, nos han hablado muy bien, en principio, al no conocerla, ¿qué hay peor de miedo en la vida? El desconocimiento. Bien, pues para esto están estas cosas, para aumentar el conocimiento, dar la seguridad de que sencillamente vamos a aportar otra serie de herramientas que nos van a ayudar. Si yo le pidiera, doctor Río Pedre, que para esas personas que tienen ese miedo al desconocimiento, no saben realmente, han oído hablar mucho, pero no saben exactamente, no sabrían poner en el diccionario el significado del término homeopatía. ¿De qué manera les ayudaría usted? ¿Qué les diría? Voy a hacerlo de una manera muy práctica, voy a huir de las definiciones técnicas. La homeopatía, en una consulta de pediatría, insisto, permite, a mí me ha permitido particularmente, poder ampliar las ventajas para poder ayudar a un niño. Es decir, sin perder ninguno de los conocimientos que tengo, la homeopatía me aporta herramientas que me permiten acercarme más a esa manera individual de enfermar de ese niño, y también tener en cuenta aspectos más globales de ese niño, que a lo mejor no están en el motivo de consulta, pero sí tienen que ver. Es decir, aspectos emocionales, mentales, de adaptación. Entonces, todo eso va a permitir la homeopatía, va a permitir ese acercamiento más individual, al mismo tiempo integrar al propio niño sin perder ningún margen de seguridad. Para ello, una vez llegado a ese diagnóstico, utilizaremos unos medicamentos que van también a llevarnos ventajas. Los medicamentos homeopáticos son medicamentos seguros, eso nos permite darlo a niños muy pequeños y mujeres embarazadas, nos permite compatibilizar con el tratamiento que toman, es decir, el miedo, ¿y tengo que dejar todo? No, ¿por qué? Hay una fase que pueden coexistir. Nos permiten darlo de una manera fácil, luego son temas que ya iremos poco a poco tratando, supongo, y también nos permiten adaptarnos a la intensidad de la enfermedad, es decir, una enfermedad lenta y progresiva, tendrán un tratamiento lento y progresivo, diario o semanal. Y una enfermedad rápida y aguda, como puede ser una alergia, como puede ser una crisis de tos que no cede, cada 10 minutos podemos administrar el medicamento. Por lo tanto, es una medicina que suma, que individualiza, que tiene en cuenta la globalidad del ser y utiliza medicamentos con ventajas. Yo, que soy padre, me pongo en la mentalidad del papá, de la mamá, que dice, dos y media de la noche, niño que se despierta llorando, rojo, termómetro, 39 de fiebre. ¿Me vale la homeopatía? La homeopatía le puede valer perfectamente, pero insisto, vamos a hacer siempre, para mí, en manera de entender la homeopatía, en un margen de seguridad. Si un día damos y sabemos el medicamento que le va a ir en ese caso, lo aplicamos, lo bajamos perfecto, pero, ante todo, somos médicos. El 39 de fiebre nunca correremos el riesgo y si con medidas físicas y un tratamiento homeopático no bajaremos un antitérmico y no pasará nada. Usted decía, vienen a verme, por decir, pediatra, y eso da una garantía. Usted primero conoció la pediatría, la medicina tradicional, estudió sus años de carrera, y luego conoció la homeopatía. ¿Me permite que le pregunte cómo conoció la homeopatía? Pues la homeopatía la conocí, primero por un espíritu de curiosidad, por ver que había más allá de las fronteras de lo que nos han explicado. Un espíritu de curiosidad, pero con sentido crítico, de evaluar toda la información que me llegaba, y a partir de ahí, pues, una compañera que hacía homeopatía, empecé a preguntar, y, pues, bueno, adquirí formación en diversas escuelas de homeopatía, a nivel, incluso algunas en la Universidad de Barcelona, por ejemplo, hay másteres, a nivel de escuelas francesas también. Y así me fui formando progresivamente en diversos ámbitos de la homeopatía. Es decir, primero es por aquello, incluso cuando le digo, por si el paciente le pregunta por la homeopatía, poderle responder. ¿Llega usted a enamorarse de la homeopatía? ¿O llega usted a apasionarse por la homeopatía cuando la conoce? Me apasiono por todo aquello que veo que puede ayudar a poder cuidar a los niños que vienen a mi consulta. Y, por supuesto, siempre hay los que somos críticos en muchas de las cosas, unos años de transición antes del enamoramiento. Y, posteriormente, una vez visto la eficacia que puede tener, en la mayoría de los casos, pues sí, uno se apasiona, con el sentido crítico, insisto, uno no deja de ser consciente. Además, hay una cosa que siempre dicen, también hay homeopatía veterinaria, como saben ustedes, y los niños muy pequeñitos y los animales no pueden engañar. El efecto placebo no funciona en ellos. Esta es una de las herramientas que yo siempre digo que a los papás que van con sus hijos al pediatra se vuelven fans de la homeopatía. ¿Por lo del efecto placebo? No, no, porque ven que funciona. Exacto, efectivamente. Porque funciona y no es efecto placebo. Los que hacemos consulta diariamente, vemos que algo funciona cuando, de manera continuada, vienen los pacientes, por cierto, doctor, muy bien me ha ido esto. Claro. Y esto, los estudios científicos que hoy en día, también en la homeopatía hay muchos estudios científicos que ya han evidenciado que esto del efecto placebo queda a un margen. Hay evidencia científica de la actividad del medicamento homeopático, pero además viene la práctica de uno. Uno quiere curar a sus enfermos y cuando se curan, como se dice, pues esto siempre. Los granulitos con los que asociamos siempre a la homeopatía, aunque no es la única manera de posología, pero los granulitos son fáciles de tomar para los niños. Precisamente, es una de las ventajas. Los que hacemos homeopatía, sabemos que un hándicap a veces, y como se lo doy y como lo hago, no lo quiere, lo tira. Se lo escupe. Precisamente, exacto. No, lo habla de los medicamentos habituales, el sabor, no. Los granulos van a aportar que incluso el niño tome el medicamento como un aliado suyo. Es decir, son fáciles de tomar, fáciles de administrar. Incluso a veces hermanitos de propia familia pelean porque también ven que es algo no invasivo, algo agradable y que además, pues bueno, el niño está bien y se encuentra bien. Aparte nos permite poder diluirlos. En niños pequeños, obviamente, se pueden administrar, se diluyen con agua y sin ningún tipo de problema. O en biberón, si toman biberón también. Siempre, mejor, siempre agua. Mejor, mejor agua que en este caso leche. Y para ese niño, o esa niña, doctor Río Pedre, que es alérgico, usted ha mencionado la alergia, ¿no? Y que cada año es alérgico, o que cada año sabemos que va a tener problemas de vías altas, de respiración, de bronquitos, lo que sea. ¿Podemos utilizar la miopatía como preventivo o al menos si le llega la alergia o si le llega el problema respiratorio que sea más leve? Sí, como preventivo es uno de los grandes puntos de la miopatía, pero también le sorprende a los pacientes cuando no solo preventivo, sino también en agudo. Es una de las sorpresas que se llevan. Los pacientes vienen, piden una medicación preventiva, más natural, y la sorpresa también la llevan cuando ven que en situaciones agudas también se puede actuar. A nivel preventivo, como dice, es muy útil. Y los pacientes que hacen homeopatía ven que en los años, la gran mayoría, en los años posteriores, el número e intensidad de los episodios ha disminuido. Pero no olvidemos que son medicamentos. Eso siempre. Por eso se dispensan en farmacias. Efectivamente. Son medicamentos y hay que usarlos racionalmente y usarlos bajo, no sé si es obligatoria la prescripción médica, pero sí sería interesante bajo el control médico, ¿no? Efectivamente. A ver, hay muchos medicamentos homeopáticos que pueden ser de uso. O farmacéuticos también. O farmacéuticos, pero la homeopatía bajo control médico, por supuesto. Pues doctor Río Pedro, que le agradezco yo mucho que nos haya hablado de la homeopatía relacionada con la pediatría, con los más pequeños que son nuestro futuro. Ha sido un placer. Gracias, un fuerte abrazo. Más información también sobre miopatía en nuestra web, en vivirmejor.es. Gracias.